Música Mi gente de Facebook Caliente, pa'lante, depende Rafael Bucal y Julián Tavares Compárenme de Facebook Caliente, se le quiere Bucal y Tavares Mi gente de Facebook Caliente, pa'lante, depende Rafael Bucal y Julián Tavares Compárenme de Facebook Caliente, se le quiere Bucal y Tavares Mi gente de Facebook Caliente, pa'lante, depende Rafael Bucal y Julián Tavares Compárenme de Facebook Caliente, se le quiere Bucal y Tavares Mi gente de Facebook Caliente, pa'lante, depende Rafael Bucal y Julián Tavares Compárenme de Facebook Caliente, se le quiere Bucal y Tavares Para cuando fueran más útiles, y así pasó a la historia como lanzador colosal de los desafíos grandes con la franela amarilla de toda su vida. Tavares se creció cada vez que las águilas y baeñas avanzaron a una postemporada y sus equipos fueron campeones de milón en nueve ocasiones, con cinco centros de series del Caribe. Para mí significa algo muy importante, ven el mal, ven el mal, ven el mal, ven el mal a la palma, porque era un peso que no merece. Con una persona más, para hoy, tremendo alerta, quería упortar a eine NSA Laut ihnenきゃ, y se ha elegido ir sin pedirle que tiene que brieger el mal solamente para que el fanático se sienta bien. Julián Tavares, acompañado de su decano Juan Tavares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Julián Tavares, por tus méritos, ciudadanos y deportivos, recibe en tu hombro el espaldarazo de la gloria y en tu frente el laurel de la inmortalidad. Muchas felicidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.